Muy bien, señoras y señores, ese grito fuerte de San Salvador Un grito fuerte que nos escuchen en los demás departamentos del país Un grito, 5, 4, 3, 2 Muy bien, aquí estamos desde el Parque Cuscatlán Como decía, un lugar bonito para venir a disfrutar en familia Parque completamente amplio, zonas verdes Donde se respira un aire completamente puro Así es que también hay que cuidar el parque Por ahí están unas bolsas negras de plástico para echar la basura También la grama hay que cuidarla Pues aquí la riegan todos los días, la grama, y se mantiene completamente verdecita También agradecimiento a los amigos de la Policía Nacional Civil Ahí los tenemos con su patrulla, miren los muchachos Ahí está la toma Saluden muchachos de la Policía Nacional Civil Ahí está Están atendiendo que no se han dado cuenta los muchachos Muy bien, señoras y señores Quiero recordarles algunas de las actividades que tiene el Grupo Escándalo El 15 de Enero en Ayutuxtepeque, 29 en Lindo Cojudepeque El 3 y el 1 van a estar en Jucuarán Quiero saludar a don Carlos Polanco de Especialidades del Seguro Social Por aquí anda compartiendo, disfrutando de la vida bonita, la vida alegre De disfrutar con los artistas de nuestro país Ya en unos minutos, pendientes, en unos minutos vamos a regalar alitas de pollo indio ¿Van a querer ustedes? Muy bien, ya dijeron todos que las quieren ya cocinadas Mucha atención, mucha atención Alfredo Don Francisco, también mucha atención Prepárense ya las alitas de pollo indio para regalar a todo este público aquí presente Alitas de pollo indio son más grandes porque vienen en cajas de 460 gramos Alitas de pollo indio las encuentras en 4 sabores diferentes Barracoa, Picante, A la Pizza y Ranchera Muy bien, el próximo sábado San Pedro Mazahuat nos espera con variedad de 6 El 22 San Ildefonso San Vicente Vamos a ver un saludo muy especial a Milton Galileo González Dinámico y cantante, ¿verdad? Es alcalde de la Herradura Ahí estaremos también con variedad de 6 A nuestro amigo Carlos Galán Molina, concejal de San Luis de la Herradura Otro de los grupos que ustedes quieren ver Un grupazo, un grupazo ¿Verdad? Ya lo puso en línea Sigue la línea, le dijo Está platicando y no se concentra No lo dejan las hipotas No lo dejan las bichas Muy bien, señoras y señores Aquí está el grupo La Moda Arriba la mano de toda la gente Vamos a ver Sa, 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 sa ¡Eso! Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia lenta, la baila moderada Pero si es caliente, la baila arrebatada Fuego y cándela ¿Qué me estoy quemando? Hay fuego y cándela ¿Qué me estoy quemando? Fuego y cándela ¡Huepa! ¿Qué me estoy quemando? Grita la vieja, oye ¿Qué me estoy quemando? ¿Cómo la está pasando la gente de San Salvador? Arriba la mano Sa, 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 sa Y saludos para los que están bailando acá por nuestra tarima Un abrazo, por favor, que se oigan Música Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia lenta, la baila moderada Pero si es caliente, la baila arremangada Fuego y cándela ¿Qué me estoy quemando? Hay fuego y cándela ¿Qué me estoy quemando? Llega la mora ¡Huepa! ¿Qué me estoy quemando? Grita mi negra, oye Que me estoy quemando ¡Atención! ¡Sálvate que la ciudad merriosa y apago y mexicanos! ¡Sigue la línea! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Y a sus escasos! ¡La cintura, la cintura, la cintura! ¡A los sus escasos 15 años! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Esto! 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 Muchísimas gracias, muchísimas gracias linda gente, éxito, fuego y candela, salud especiales a Nelson Tata, anda el papá de Nelsito Junior, salud especiales a Sonora Tropical, seguimos con más música, éxito tras éxito, suena. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Saluditos especiales a la gente de San Sebastián Salitrillo que vamos a estar en sus fiestas, en la fiesta de gala. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, gracias! Muy bien, este es el grupazo de moda. ¡La moda! ¿Cómo se llama el grupazo de moda? ¡Moda! ¡Bautismo que les hice aquí! ¡No, definitivamente! ¿Ya les quedó? Usted me inauguró allá en... Allá fue en... Tonacatepeque. En Tonaca, fue. Y aquí estamos reafirmando. Aquí estamos reafirmando el éxito del grupo de moda. ¡La moda! ¡Muchísimas gracias! Muy bien, señoras y señores. Saluditos allá a Don René Sorte en Ostatlán, a Don Oscar Ordóñez en El Triunfo, Ciudad del Triunfo. Licho Rivas, alcalde bailarín allá en Moncagua, Nachito Carranza, San Agustín. El doctor René Rodríguez en Sensunte. También a Don Oscar Hernández en Carolina. El ingeniero Orlando Mena en Santa Ana. Señoras y señores, vamos a continuar. Queremos invitar lo que les había prometido. Tenemos la presencia de la reina de la caña de azúcar de Cojutepeque. Ella es Rocío Liliana Burgos. Viene acompañada de su señor padre, Don Hugo Burgos. Y también de Don Mario Prudencio, quien es el preparador de esta. Pueden subir ustedes, señores. Por este lado, señorita, puede hacernos la invitación. Ya viene el gran carnaval en Erino. Y eso es lo que vienen ellos a promocionar. Adelante, bienvenida. Démosle un aplauso a la reina de la caña de azúcar de Cojute, Cojute. Muy buenas tardes. Un saludo para cada uno de ustedes y al público televidente. Agradezco a Variedad del 6 y a TCS la oportunidad de permitirme venir a invitarles a ustedes para el próximo sábado 15 de enero. El gran baile típico en honor a la reina de la caña de azúcar. El baile estará amenizado por los hermanos Rosarios de República Dominicana y a Sangra Morena y una disco móvil. El valor de la entrada es de 12 dólares. La fiesta empezará a las 9 de la noche. Y esperamos que nos puedan acompañar. Muy bien, aprovechemos de promocionar, señorita, la ciudad de Cojutepeque. Cosas bonitas que la gente de todo El Salvador quiere llegar a conocer a Cojutepeque. ¿Cuáles son? Invitarles al Festival Gastronómico en los días domingos a partir de las 9 de la mañana hasta la tarde. Invitarles a que disfruten de los platillos típicos de nuestra ciudad. ¿Cómo está de cuidado la Virgen de Fátima en el cerro? Ya está con nosotros de nuevo. En el terremoto había quedado muy dañado, pero gracias a la alcaldía hemos logrado rescatar eso y es por eso que estamos realizando el Festival Gastronómico en el Cerro de las Pavas. Muy bien, no se olviden ese aplauso para la Reina de la Caña de Azúcar de Cojutepeque que el 15 de este mes es el fiestón, es el gran carnaval, ¿verdad? Con los hermanos Rosarios. Con los hermanos Rosarios, claro, de República Dominicana, los esperamos. Muy bien, ¿algo más que quiera agregar ya en su despedida? Agradecerles pues la oportunidad que me han dado de estar aquí con ustedes y reiterarles la invitación esperando que nos puedan acompañar. Muy bien, nosotros le damos un aplauso a la Reina de la Caña de Azúcar y su señor padre Dubuco Burgos, si tiene algo que decir, un saludo a los amigos de Cojutepeque, puede aprovechar el momento. Muchísimas gracias David, un agradecimiento especial para Variedad del 6 que nos ha dado esta oportunidad e invitarles nuevamente a todos los conciudadanos residentes en el extranjero, los cojutepecanos, a todos los compatriotas que nos visiten en el periodo de las fiestas patronales que inician el próximo sábado 15 de enero. Solamente David, muchas gracias. Muy bien, un saludo hasta mi lindo Cojutepeque, ya vienen sus fiestas patronales. Hoy el grupo Tentación va a estar allá en Santa María, Usulután. Grupo Tentación manejado por Edgar Aguillón, nuestro gran amigo. Allá estará, allá en Santa María, Usulután. ¿Quieren alitas de pollo indio? ¿Quieren las alitas? Vamos a ver muchachos, lo más rápido que pueden subir, no las tienen todavía. Ahí vienen en este momento, muchachos, démosle un aplauso fuerte, un volumen 10 para que estos muchachos se animen y suban. Ahí vienen las alitas de pollo indio, es que le falta el ayudante a él, hombre, le falta el ayudante. Ahí viene solo, se ha atrasado, maestro, se atrasó. Vaya, acérquense, tomen las alitas de pollo indio, una por una les van a entregar allí, una por una, por favor. Una por una, miren la gente cómo se ilutina con las alitas de pollo indio. Es que es un sabor tan especial, un sabor que no lo tiene cualquier pollo, solamente alitas de pollo indio. ¡Qué sabrosura! Los artistas lo consumen bastante, si no que lo diga el grupo de moda, si no que lo diga el grupo de moda. Esas alitas, ¿verdad que son sabrosas? Sabrosísimas. Las alitas de pollo indio están de moda. De moda. Ah, muy bien, alitas de pollo indio. Muy bien, no se olviden, hoy Tentación, Grupo Tentación va a estar en Santa María Usulután. Los colochos más musicales del Salvador. Ah, qué, no inventen mucho, no inventen mucho. Miren, se le va a caer el pelo. Está inventando mucho. Muy bien, muy bien, maestro, puede bajar a este lado usted a continuar regalitos, regalando alitas de pollo indio, porque nosotros vamos a continuar con el musicón. ¿Quieren música? Sí. ¿Quieren el grupo de moda? ¿Cómo se llama este grupo? La moda. La moda, dicen. Ah, ya se les pegó el grupo de moda, la moda. Señoras y señores, vamos a continuar en este fin de semana. Ocho, sábado ocho. Son las doce en punto. La hora del almuerzo es a las doce y media. Si es que vamos a esperar las alitas de pollo indio para dentro de media hora. Continuemos, mientras tanto, disfrutando de la música del grupo de moda. La moda. La moda. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Canción reciente. Algo de lo más reciente de la moda. Una canción que habla de las mujeres. Habla de las suegras. Habla de todas. Para las mujeres hay dos cosas importantes. Los hombres y los celulares. Vaya. Seguimos con más música. Una canción sabrosa. Suena el 7. Venga. Arriba la mano. Vamos a ver. Sa, 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 sa. La moda sigue la línea. ¿Qué misterio, qué misterio que tendrá. Aquí es mi misterio. Qué misterio, qué misterio que tendrá. Qué misterio, qué misterio que tendrá. Qué tendrá el número siete. Qué será, qué será, qué será. Que pregunto y nadie sabe la verdad. Qué será, qué será, qué será. Qué pregunto y nadie sabe la verdad. 7 son. Los pecados capitales. Si el sexo. Los dijeros de la semana. Si el sexo. Si el sexo. Las maravillas del mundo. Y también los genanitos ¿Qué será, qué será, qué será? Que pregunto y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Que pregunto y nadie sabe la verdad Y serán siete mujeres también Una sola, mi amor Y ahora todos dando una vueltecita Sa, sa, sa Arriba la mano que no se quede nadie Vamos a ver, arriba la mano todo el mundo Sa, 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 sa Eso Que misterio, que misterio papá Dios Le pusiste al número siete Que misterio, que misterio papá Dios Le pusiste al número siete ¿Qué será, qué será, qué será? Será tu oro el número de la suerte ¿Qué será, qué será, qué será? Será tu oro el número de la suerte Siete son los pecados capitales Siete son los días de la semana Son las maravillas del mundo y también los enanitos ¿Qué será, qué será, qué será? Que pregunto y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Que pregunto y nadie sabe la verdad ¡Ay! Son los muchachos de la moda Son los mares del universo Son las palabras del sermón ¿Qué será, qué será, qué será? Que pregunto y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Que pregunto y nadie sabe la verdad ¡Ay! Señor locutor, que suene siete veces ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sigue la línea! Muchísimas gracias, hasta pronto linda gente, muchísimas gracias ¡Los queremos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!